Puedes vivir, no quiero ver la escuela si quieres conocer Tu quieres que el party que te es A mi canto la picheca de la pauti igual Y a la nascida Riesz y TSXXXXXXXX być концеucci ¡VICO quem te hallo llegar! Tu quieres que el party? Y yo no tengo más tanta tendencia Yo no tengo más 30 mayas Y ahora tiro con la margarita ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Uno, uno, uno!